Y como te anticipaba al comienzo del programa, mañana arranca la edición 2018 del Salón Náutico Argentino que se estará realizando en el Parque Náutico San Fernando. Y en esta nota te vamos a contar todo lo que tenés que saber de este certamen. Estamos ya en línea de largada del 22 Salón Náutico Argentino, vamos a estar 10 días, los horarios es de 13 a 21 los días viernes, sábado y domingo y desde 15 a 21 los días de semana. El lugar es el Centro de Exposiciones de San Fernando y mañana a las 13 abrimos al público, a las 18 es el acto formal de inauguración. Este año tenemos una particular atención en las familias que quieren vincularse con la náutica y por eso que tenemos un stand de escuelas, tenemos sorteos de primer clase gratis de cursos de navegación, sorteos de cursos enteros gratuitos, tenemos el último domingo un taller de cabullería para niños y jóvenes. De manera que tenemos mucha atención puesta en la gente que no navega habitualmente pero quiere acercarse, queremos facilitarle el vínculo con esta actividad tan linda. El día sábado vamos a tener un desfile de moda muy importante dirigido por Dolores Barreiro. El día domingo, Día de la Madre, para homenajear a todas las mujeres, estamos con un acceso libre y gratuito para ellas, organizamos un desfile el día anterior, o sea la previa al Día de la Madre pueden venir, disfrutar de un lindo desfile de modas, con la conducción de Dolores Barreiro. Tenemos muchos expositores este año, tanto en tierra como en agua, como bajo techo en los productos de servicio, de manera que hay una variedad muy grande, hay muchos modelos nuevos, desde embarcaciones de todo tipo, hasta incluso complementos como motos eléctricas, motos de alta gama, nos acompañan sponsors importantes, estará presente Mercedes-Benz a través de uno de sus concesionarios, de manera que tenemos una muestra muy atractiva y variada. A pesar de los vaivenes de nuestro país, que nos tienen acostumbrados a estas crisis, esto se organiza, como ustedes saben, con muchísima antelación, casi un año de organización, todo el mundo apuesta a mostrar sus nuevos productos, su nueva matricería, esto básicamente es una muestra industrial de pequeñas industrias que ponen mucho esfuerzo, mucha inversión y muchos puestos de trabajo en producir estas cosas. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.